Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexus y estoy jugando a Pokémon Rubio Mega Y en este episodio Bueno, yo tenía pensado ir hacia la calle Victoria Pero veo que se me olvida algo Tenemos que explorar algunas zonas De esta ruta, 124 creo que era Y también Me dejé la 126 Vamos a llevar a mi Maril Que tiene buceo Para explorar estos lugares Esta ruta no me dejó ningún entrenador Que yo sepa Pero sí que tengo que mirar Algunas zonas de buceo Tentacool Bueno Simplemente vamos a escapar Ahora hay que utilizar buceo En esta zona a ver qué encontramos Parece que no hay nada Es muy extraño Aquí fijo que hay algo Sí, hay un entrenador Entrenadora Entrenadora Buceo de la Delia Saca un Shiking Tuve que haber puesto El principio Porque con Maddy No me va a ir muy bien Vamos, que le saqué 17 niveles Vamos con Brelum No creo que un terremoto Hubiera bastado Pero bueno Yo creo que nada más acabar este combate Voy a Seguir con Brelum Y con una moneda moneda A ver si encuentro Un entrenador más No creo que un terremoto Caído todos Otro entrenador Justo ahora caigo En lo de que tengo que cambiar De Pokémon Ahora que encuentro Un Lofalaje Bueno Pues nada Simplemente Me basta con hacer esto ¿Quieres escapar? Coño, no, no, no La Pokédex no Ahora no Ahora no estoy para ver La Pokédex Bueno Ya llevo En la Pokédex De joven 102 Pokémon La moneda Amuleto Se le ha dado Spora Y ahora vamos a ponerlo Al principio Ahora hablemos con este tío Sí, sí Estoy probando Un combate También es una chica Y tiene un clan Perla Vamos con Bomba Hermen Tío, como estoy de la garganta En serio Otro clan Perla Dos zonas en las que subiré Pues nada Subamos en esta zona primero Ya que me queda aquí Y luego probemos la otra A ver qué pasa Bien Una parte amarilla Claro Tiene sentido Eso se lo podemos cambiar Al tío ese Por piedras Pero no van a existir piedras No con el equipo que tengo Aunque bueno Luego puede que Las se separara Otros Pokémon Ahora Asusté el Pokémon Que estaba por ahí Una pregunta ¿Bajo el agua Se puede ir lento también Como se hace En el agua normal? Sí Se puede Bueno Ah, ahí se ve un bocabana Somándose en las fargas Paso Es un simple clan Perla No me interesa Ahora Y se me espera Para uno Una mega piedra ¿Cuál será esta? Pincidita Dios, en serio No me esperaba Que estuviera una mega piedra De verdad Que no me lo esperaba Pero para nada Para nada En absoluto Lo esperaba No sé si valdrá mucho la pena Usar referentes Lo que pasa por el tiempo Bajo el agua Así que No sé Bueno, que en el agua También hay algas Pero en fin Vale, este Es un chico Es un Buseador Que tiene un Sidra A ver Si tiene la habilidad Punto tóxico Podría beneficiarme Podría beneficiarme de ello Vamos con gancho alto Si tiene punto tóxico Y me enveneno Tendré ahora mismo Una gran ventaja Tenía punto tóxico Y me ha envenenado Es que es justo Lo que yo quería Es justo lo que yo quería Porque ahora Mientras Perluma Este envenenado Antigoto Restabra sus PS ¿Qué ha sido eso? Eso es un Relicands Ahora parece que no es tan duro de atrapar Al menos esa es la impresión que me da No es tan difícil de encontrarlo ahora Pero bueno Joder tío Al final voy a ganar la Liga Pokémon Con el nivel 60 Es que les va a dar una paliza De muerte Winguels Ostia Nos hemos salido de la ruta Pero había una zona ahí Submarina Más adelante Eso es un Tentaclub ¿Y esto? No sé Me parece que será algo Parece una zona de buceo Qué pesados son los pequeños salvajes La verdad es que no hay nada más pesado Pues que si utilizar un repelente Y estar dando vueltas No sé Creo que eso ya llegué a ello Espera Pero parece como si hubiera una cueva Parece como si hubiera una cueva ahí abajo Y varios labdisc No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Es que de verdad que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Se llega por aquí, estoy seguro O sea, no puedo pasar por ahí Es que parece como si hubiera un espacio para pasar Ni por aquí, tampoco Ni por aquí, ni por ninguna parte Voy a tener que poder hacer una cosa, es utilizar buceo Para regresar a la superficie Esto se está poniendo muy misterioso Y bien Que suena más rara, tío Nuestra por aquí la otra megapiedra, la jerarquita Otra zona de buceo Aquí nos apostamos A que ahí abajo están los labdisc Eso se ve ahí abajo Es que había ahí unos labdisc Estoy seguro de que esto nos lleva a ellos, estoy seguro O tal vez no Vale Esto era lo de los labdisc Es que estoy seguro, tío Sí, esa es la zona, pero Y se pueden ver córsulas Pero qué demonios O sea, vamos a ver Los labdisc Vale ¿De qué voy? Pues nada Estoy aquí, nada más Starmy Confío en que Brenloom Aún lo adelanta en velocidad Nivel 41 Yo creo que aún así Me basta la velocidad de Brenloom Para adelantarlo Por la diferencia de nivel Sí, me ha estado Es que además Brenloom No tiene buenos seres en velocidad Así que No hay problema Y con el ataque manquimizado Pues va de puta madre Coño Qué pesados son los Pokémon Salvajes Siempre apareciendo el rato Por cierto Ahora tengo un Manestrick con ladrón He decidido ponerle el ladrón En vez de mordisco Para conseguir objetos Le he quitado la megapiedra Porque de momento No creo que la necesite ¿Y córsulas se podrá conseguir ahí? Es que me pica la curiosidad Me pica mucho la curiosidad De que pueda aparecer ahí o no No Solamente se pueden Pescar con la super caña De la rata 128 Eso no era donde Colosalia A ver ¿Tiene algún objeto Este Clan Perl? Sí Ya veo Una perla Hala Tenaza Esto nos atrapa Exactamente Este ataque Nos tiene atrapado Unos turnos Pero se nos hace daño Como giro fuego Adiós Es una simple perla Tengo alguna perla En la mochila Porque no me suena Haber conseguido este objeto Aunque bueno Es un objeto muy frecuente Así que no es para tanto Perla En fin No tiene ninguna Es impresionante No tiene ninguna perla Me parece más raro Pero bueno ¿Y esto qué? ¿No nos lleva en una parte o qué? No Pues vamos a utilizar Buceo para regresar Y luego vamos a tirar A los 226 Es que yo creo que vamos a hacer otra cosa A ver Estamos aquí Aunque lo deseamos Para hacerlo siempre Aquí se llamará No, no, no No puedo pescar Hacia el otro lado Si quiera pescar Tendría que hacerlo así No puedo pescar en la arena Sería gracioso La verdad No, pero en serio Me hace gracia Haberme equivocado Con lo de la caña Y encima Estando de espaldas Al agua En fin Vamos a ir Hacia Recípolis Baja Lo tenemos aquí Hagamos un pequeño corte Bueno Ya está todo cortado Y encima Con la partida guardada Así ya puedo seguir tranquilamente Y sin que os pase nada Ahora es utilizar surf Sí Hay que bucear aquí Por aquí abajo También podremos encontrar Un montón de cosas Eso es un clan perla Un chinchu Paso En plena búsqueda De tesoros Entre las algas Pues amigo mío No creo que encuentre Gran cosa Pero bueno Periper Para algo Es este roca filada Hombre Y acertó Lo que no sé Es como se podría hacer Esto bajo el agua Nada El crítico no ha importado Con tanta Diferencia de nivel Antídoto está genial Porque Restaurabéis PS En vez de Quitármelo Se ve Nivel 59 Quiero que ahora Seguiré con Manestrick No sé Creo que le daré La moneda amuleto A pesar de todo Lo malo es que ya El ladrón no sirve Si tienes una moneda amuleto Cuando tienes un objeto Equipado en un Pokémon Y no puedes robar El del rival Es la pena Por aquí podemos encontrar Algo Un fondo museo No me imagino Que estando bajo el agua Podremos encontrar Varias cosas En esas clases Zonas Es una base secreta Joder Mira que salía A través de las rocas Anda Un entrenador ahí La disc Bueno Vamos con Electro Para hacerle Chispazo Tendakrull Tendakrull No es nada Vamos con Manestrick Para hacerle rayo Ya está De un golpe En fin Volvamos bajo el agua En fin A ver si podemos encontrar algo más Porque me imagino que todas las zonas No todos los puntos Para regresar Supongo que estarán Por aquí Desde aquí puedo acceder A cualquier zona Yo creo Es como el principal punto de buceo De la ruta Wailord Bueno vamos con Electro Para hacerle rayo De todas formas Joder tío Vaya equipo que tengo De niveles y todo eso Yo creo que La liga de Pokémon Va a estar chupada Con un equipo así De todas formas Que puedo bajar La guardia Cabezas o zen Ya pero Va a ser muy duro De atrapar igualmente Nada No sé tío No sé A ver Sería bueno un Relicant Con esa canción Es muy útil Contra Pokémon De tipo lucha Pero No sé Igualmente No me fío Mucho La verdad Con pulimento Es muy útil Voy a prender pulimento Si no me equivoco Si Pero Ya con Con cascada No vale mucho la pena Tío En fin Vamos con chispazo Acabo de ver unos sets Para Replicant Y no sé Yo creo que el set Con cascada De estalazo Terremoto Y doble filo Yo creo que está bastante bien La cinta elegida Vale Esto es el gran punto Por el que regresar a la superficie No No quiero combatir Estúpido Hola No No quiero combatir Contra ti Ahora mismo En fin Los Lantur Perdón Los Laudish Que no se pueden pillar De ninguna manera Como los Wingwell Esos que a veces aparecen en playas ¿Qué fue eso? ¿Qué se parece a un Chinchú? No responde Me ha dejado demasiado Y claro No responde ya Bueno esto se ve bastante misterioso La verdad Ahora jueguen Desde que han sacado el remake Esto se ve muy misterioso Paso de las zonas Paso de combatir Tío Paso de combatir Es que no sé Si por qué sale Si paso de ello Totalmente No se puede No se puede dejar por aquí Una pena Vale Se veía una zona Que parecía inaccesible A lo mejor Con esta zona de delucio Puedo acceder a ella A lo mejor Vale Vale parece ser que sí Sí Esto es la zona La zona de antes Quiero ver si se veía inaccesible Fijo Lo malo es que no sé Donde habrá objetos Pero bueno No sé si lo sabrá siquiera Pero bueno En fin Coño A ver si ahora damos Que va a hacer la cosita A lo mejor está por aquí ¿Quién sabe? Una parte verde Por aquí yo no veo ninguna Me hagan piedra Pero bueno Estos sitios se hacen Imposibles Bueno Eternos Mejor dicho Eternos Explorar Porque llevan un montón de tiempo Pero Luego te sientes muy tranquilo Cuando los acabas de explorar Así que Yo creo que esto compensa Tío Qué cantidad de Pokémon salvaje Están saliendo De verdad Están poniendo muy pesados Y es que no quiero Cómo estoy contra ellos Podría tratar de quitarle La moneda de homileto A mi Maléstric De un momento Y si sale algún Pokémon salvaje Pues probar a hacerle el ladrón A ver Si a los voy a pillar algún objeto En fin Un buceo Me está dando el botón B No es botón A Ahora ya estamos Arriba de la superficie Un buceo No sé si se podrá leer Alguna otra zona de buceo Más que un dos experiencia Para mi Maléstric Para el hotel Voy a llevar algún objeto Relicam Bueno Yo encontré Lo que tiene es cama marina A ver si Pillo algo A ver si pillo algo Con este ataque de ladrón No ha funcionado No tiene ningún objeto Bueno No importa mucho Vamos con Un chispazo Esto lo derrota Fijo Y así Ganamos experiencia Bueno Joder Ahora me estoy haciendo un poco mal Porque voy a tener unos niveles tremendos Aunque bueno En el randomizer que hice del esmeralda Voy a la liga con Pokémon de nivel 70 Así que esto no es nada Vamos Vamos Es que no es nada Comparado Parte amarilla Esto se puede cambiar por una vida natural Si no me equivoco Es complicado encontrar objetos bajo el agua A ver No parece quedar Nada más Bajo el agua Parece ser Y esto Es que De verdad Hay como especie de Sanja Ahí Que no nos dejaba llegar hasta Esa zona Pero tampoco se ve Accesible Con Tampoco se ve accesible Con un riceo Está cambiando muchísimo No Le quita la moneda A mi Pokémon ¿Verdad? Si Se le ha quitado No Entiendo No Se puede ¡Coño! Pero Shinsu Puede tener objeto Puede tener objeto Equipado O algo Vamos con la aldona A ver si tiene algo A ver Puede tener parte amarilla O algo O sea Marina ¡Coño! Otra vez un Pokémon Salvaje Y otro Lanturn Perdón Otro Chinchu Otro Chinchu Ladrón Ladrón Nada Que no Parece que no hay objeto En fin Lo hacemos en el museo Para volver a la superficie Y esa zona de museo Quiero ver Cómo se accede Probablemente Desde aquí Sí Sí Pero ¿Y qué hay abajo? Es que es lo que me pregunto ¿Qué hay abajo? Vale Esto es más largo De lo que pensaba Uf ¿Qué ruta más larga? En serio Yo nunca he vivido Una ruta así de larga ¿Qué pasa por una ruta así de larga? En serio A ver Sigamos ¿Qué demonios? Islote secreto He encontrado El prado secreto Otro sitio Creo que era La cosa secreta O algo así No me acuerdo bien Y ahora El islote secreto Impresionante Y a todos ellos Que yo recuerdo He llegado con museo En fin Vamos con Museo de Barril Quiero llegar Cuanto antes Quiero llegar Cuanto antes A La liga Pokémon Tío Que ya tengo ganas de pasármela En serio No veo ningún entrenador Vale Vale Ya he visto uno Ya he visto uno En fin Coño Tendacruel Madre mía Vamos con Chispazo Vale Este es un triatleta No un nadador Hazme ríe Hazme ríe Tendacruel 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 Bueno, otro combate ganado, madre mía, como tengo la garganta, en serio, me estoy rodeando en este sitio, en busca de entrenadores. Y parece que ya no hay más, en fin. Me equivoco. Pues que he cometido contra ella, no sé. No, no he cometido, está muy claro. ¿Será una triatleta esta? No, no sirve nada a verla. Tiene muy color. Bueno, vamos con el electro, y vamos a hacerle rayo. Bien, de un golpe, perfecto. Sí, queda más inhalador, está claro. Vibraba. No tengo nada contra este, vibraba, con el electric. Mejor vamos con Swampert. Terremoto. Hice muy bien en cambiar. Hice muy bien. Ya he buceado. Coño, no, 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 no. Me he equivocado de ataque. Fumbido. Madre mía, yo no sabía que lo podía prender. Ahora sí, ahora sí elegí el ataque correctamente. Raidon. Sigamos con Swampert. Yo creo que en este episodio ya voy a llegar hasta la liga Pokémon, digo. Perdón, hasta la calle Victoria. Porque es que si no van a ser demasiados vídeos de la serie, aunque lo que es cierto es que este vídeo va a quedar influido. Eso también es verdad. Lo cierto es que no sé qué hacer. Aunque bueno, esos lugares son más largos. No sé. No sé. Un Finion. No sé. Da igual. Nada. Yo creo que no voy a llegar hasta la calle Victoria. Ah, yo creo que en la región de Kalos fue donde yo me lo de la mega evolución, pero bueno. Lo dije como a Electro con este Golbat, quiero hacerle rayo. Bueno, que era un proceso de Hala, derrotado de un golpe. He ganado bastante experiencia. Nah, no he mega evolucionado a mi Manet Link. No todo con la mega piedra equipada. Y es quien le necesitaba para petar ese Golbar. Contra ese tampoco combatía, eh. Sí, ya lo sé, Sarricipolis. En fin. Ah, tres Pokémon. Este se va a hacer eterno. Pero bueno, vamos con Manet Trick. Menos mal que ahora los vídeos de esta serie se van a cortar un poco. Porque últimamente todo eran vídeos eternos. Gol Dark. Vamos con Dispaso esta vez. Ya tengo ganas de ir a la Liga Pokémon, tío. Es que esto es muy largo. Muy bien. Otro. No acaba nunca esta ruta. No acaba nunca esta ruta. Y podemos ir a la Liga Pokémon y podemos ir a la Liga de Victoria. Bueno. Y es que esto es un vídeo de la Liga. Y es que eso es un vídeo de la Liga Pokémon. Y es que esto es un vídeo de la Liga Pokémon. Bueno... Vamos tranquilamente ahora, ciudad de Algaria. Eso es pueblo normal. No, ahí está, ahí está... Algaria. Bueno... Voy a hacer el episodio que he hecho, tío. Estoy randísimo. Y el siguiente yo creo que va a ser mucho más corto que éste. Simplemente va a ser... Voy a agarrar la Calle Victoria. Y luego... La Calle Victoria supongo que será bastante larga, pero bueno. En fin. A ver... Estoy a zoom... Es Azurril... No, que digo Azurril, tío. Es un Marril. Es un Marril. Vamos a dejarlo... En el PC y a cogerlo nosotros solamente. Y ahora... Va a currar mi equipo. Bueno... Bueno, vamos a partida. Bueno amigos, esto es de todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!